Así es Leo, me cuesta un poco escucharte porque hay muchísima gente en este momento frente al ANSES reclamando por qué, porque el gobierno nacional ha decidido dar de baja a 40.000 beneficiarios del plan Potenciar Trabajo a nivel nacional, que además tenían la beca Progresar. Lo que entiende el gobierno es que hay incompatibilidad en el pago de los dos planes y que no puede haber un beneficiario del plan Progresar Trabajo, que recibe aproximadamente 24.000 pesos por mes y al mismo tiempo cobrar la beca Progresar, que serían 7.400 pesos por mes. Entonces son 40.000 personas las que han dejado de percibir estos dos planes al mismo tiempo y en Tucumán serían alrededor de 400 personas. Vamos a hablar ahora con el referente Libres del Sur, Barrio de Fría, Lucas Gómez, para que nos explique un poquito la realidad local y cómo analizan este contexto. Entonces se quejan de que hay bajas. Buenos días. Muy buenos días, te saludo a vos Matías, a tu equipo de trabajo y por supuesto a la audiencia de este prestigioso medio de comunicación. Así es, la verdad que hay que poner las cosas en su lugar y llamarlas por su nombre. El sábado pasado más de 40.000 compañeros, compañeras que perciben el Potenciar Trabajo se vieron afectados por una decisión del Gobierno Nacional de no pagar los ingresos a estos beneficiarios, que tienen sin previo aviso, sin dar ninguna explicación. Después del hecho salieron a explicar que la letra chica del programa dice que es incompatible con el programa Progresar, es decir, los afectados cobran la beca del Progresar más el potenciar trabajo. En resumidas cuentas, lo que nos están diciendo es que trabajar y estudiar es totalmente incompatible. Nosotros estamos totalmente en desacuerdo con esta resolución del Gobierno Nacional. Entendemos que en una situación tan compleja, desde lo económico, desde lo social, el Gobierno no puede seguir avanzando con un ajuste que viene llevando a cabo a partir de algunas cuestiones que ya la venimos viendo y que en concreto se lo ve el día a día, el aumento de tarifas, hay recortes en el Ministerio de Salud, hay recortes en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Desarrollo Social y vamos. Se escucha que están cantando, si nos tocan los programas, ¿qué quilombos se va a armar? ¿Hasta dónde puede escalar esto si no hay una respuesta? No, nosotros siempre hemos sido muy prudentes, somos garantes de la paz social, hay que entender que hay mucha gente enojada por esta resolución del Gobierno Nacional. Acá estamos hablando, a ver, estamos hablando que cobran 7.400 pesos de la beca del Progresar más 23.900 pesos del Potenciar Trabajo. ¡Ojo! Todos trabajan, se contrapresta por el Potenciar Trabajo, 4 horas diarias y por la beca del Progresar se estudia. Acá hay gente que está por debajo de la línea de indigencia, porque con esos dos ingresos ni siquiera llegan a cubrir la canasta básica alimentaria. ¿Cuántas personas son en Tucumán las que dejaron de percibir el plan? En Tucumán aproximadamente más de 1.300 personas, en nuestro movimiento tenemos afectados 300 compañeros y compañeras con esta situación que no han podido percibir el ingreso del Potenciar Trabajo del mes de agosto, un mes que lo han trabajado a destajo, incansablemente, digamos, y no lo han podido percibir. ¿Qué van a hacer ahora en ANSES? ¿Los van a recibir? Y si es que los reciben, ¿cuál es la solución? En primer lugar estamos a la espera que nos reciban, que nos den la explicación pertinente del caso, y en segundo lugar lo que nosotros solicitamos es que la gente afectada cobre el mes que trabajó, como primera medida, y después hacia adelante dialogar, hacerle entender al gobierno que la situación no da para más, que la inflación es agobiante y que pulverice el poder adquisitivo de la gente, que el aumento de las tarifas es desmedido, que el gobierno tiene plata para pagarle a los ricos, para pagarle al Fondo Monetario Internacional, a los bancos, al campo, han sacado un dólar soja a 200 pesos, 208 pesos prácticamente, han cedido a las presiones de este sector en detrimento de los trabajadores formales, informales, los jubilados, ni que hablar los más humildes, ¿no? Perfecto, ¿hasta qué hora van a estar? Estaremos el tiempo que tengamos que estar y hasta que nos reciba las autoridades del ANSES, ¿no? Muchas gracias. Gracias a vos, Matías. Lucas Gómez de varios de pie, entonces, relatando un poquitito, los invito a caminar para que veamos y dimensionemos la cantidad de gente que hay en este momento en el corazón del microcentro de San Miguel de Tucumán, en donde el tránsito está cortado desde el 25 de mayo y San Juan, así que aquellas personas que quieran circular tienen que evitar este tipo de cortes. También por la calle Córdoba, desde la calle La Pría, está cortado el tránsito porque hay mucha gente en las oficinas del ANSES, vamos a repetir, reclamando el hecho de que se han dado baja en Tucumán 1.300 personas que cobraban el potenciar trabajo y al mismo tiempo la beca Progresar. Lo que entiende el Gobierno Nacional es que en la letra chica se dice que esos beneficiarios no pueden cobrar al mismo tiempo esos dos planes, por lo tanto, han dejado de percibir el potenciar trabajo y ahora solamente van a tener la beca Progresar, que implica 7.400 pesos para que los alumnos puedan estudiar en distintos niveles, Leo. Gracias por la información, esperemos que esta manifestación siga siendo en paz y que se encuentre en la zona.